Muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, quiero mostrar el pésame a todas las familias y a todo el ejército del aire que ha visto cómo caía el comandante Eduardo Fermín Garbalena. Quiero agradecer la asistencia a todos los militantes, a todos los jóvenes, a todos los simpatizantes, a todos los que habéis hecho posible este bonito sueño. Hemos venido aquí para hablar de despilfarro público y para decir que el Estado autonómico es un Estado bienintencionado, pero fallido. Además, el Estado autonómico es un Estado financieramente insostenible. 17 parlamentos, 17 gobiernos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, agencias, institutos, empresas públicas, asesores y consejeros. El Estado autonómico es un gigante que devora el esfuerzo de la España que madruga. Esto tiene que cambiar y solo Vox se atreve a ello. ¿Y sabéis por qué? Porque somos el único partido político que tiene una idea de España, el único partido político que tiene un único discurso nacional. Y llevamos 40 años pidiendo perdón por no ser vascos o catalanes. Eso se ha acabado. En Vox vamos a reivindicar Andalucía, pero no la vamos a reivindicar como políticos paletos y aldeanos que necesitan un parlamentito regional para jugar a ser hombres de Estado. Ha llegado el momento de decir basta a la mala gestión, al despilfarro autonómico. En España tenemos una sanidad con extraordinarios profesionales, pero mal gestionada, descoordinada y con listas de espera. En España tenemos una educación diferente en cada autonomía. En Cataluña y en el País Vasco se está adoctrinando a nuestros jóvenes en el odio a España y en el España nos roba, al mismo tiempo que paran y callan el 3%. Ha llegado el momento, amigos, de elegir o autonomías o pensiones, o educación o autonomías, o sanidad o dependencia. Ha llegado el momento de gritar sí Andalucía, pero fuera autonomías. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Fuera autonomías! ¡Fuera autonomías! ¡Fuera autonomías! ¡Fuera autonomías! ¡Fuera autonomías! ¡Fuera autonomías!